Cholomeño, a ti que te gusta salir, este verano 2023 te mostramos nuestros lugares turísticos para disfrutar y salir de la rutina. La zona del merendón te recibe con diferentes lugares para ti que disfrutas de la naturaleza. Río El Locotillo con sus encantadoras cataratas y pozas de agua cristalina. La comunidad del rancho te recibirá con los brazos abiertos donde al cruzar su puente de hamaca podrás sumergirte en sus pozas de agua fresca. Ah, pero si lo que buscas es pasar un día relajante y darte un respiro de aire fresco, la laguna de Tikamaya es ideal para ti. Disfruta de esta joya verde y sus atracciones de vida silvestre. O disfruta con tu familia y amigos en los diferentes lugares como ser las cabañas de vía argentina o la piscina de la Galvez. Esto y más para que no salgas tan lejos de casa. Todo esto con seguridad por parte de los cuerpos de socorro, policía municipal y policía nacional preventiva. Municipalidad de Choloma, juntos avanzamos hacia el desarrollo.